...desde la oficina agrometeorológica hidráulica de la Municipalidad de Urdina Reina, el señor Eduardo Aubert. ¿Cómo está Eduardo? Buen día. Muy buenos días, señor Juan Isaguirre, director de Radio Total en la histórica ciudad de Concesión del Uruguay y tantas localidades que abarca la llegada de Radio Total desde Urdina Reina, Estación Meteorológica Hidráulica Municipalidad de Urdina Reina, base de datos del Servicio Meteorológico Nacional. El agrado en informarles. Comenzamos diciéndole lo de ayer domingo. Ayer domingo tuvimos, por suerte, un domingo soleado y muy agradable. La máxima de ayer domingo fue de 21 grados tres décimos a la hora 16 y 24 minutos. La mínima indicó 8 grados tres décimos a la hora 4, 23 minutos. El viento ayer alcanzó 22 kilómetros cinco décimos cuando el reloj indicaba 10 y 6 minutos. Entramos en lo de ahora, hoy lunes, se estima una máxima en nuestra zona de 22 grados y una mínima de 9 grados. En estos momentos tenemos cielo claro, despejado, algunas pocas nubes en la parte norte, pero son pocas por ahora, la temperatura actual en Urdina Reina, 10 grados siete décimos. La sensación térmica, 9 grados cuatro décimos. El viento en este momento, 8 kilómetros este-noreste. La humedad, 94%. La presión atmosférica actual, 1014,6. Hoy lunes, el sol sale 7, 34 minutos, se va a ocultar 18 y 26 minutos. La luna en fase creciente, la luna saldrá en la mañana 9 y 16 minutos, se ocultará 21 y 8 minutos. Hoy lunes, a la tarde, puede haber algún aumento de nubosidad, más que nada al final de la tarde y por la noche, y es probable que esté ventoso del sudoeste, nuboso, pero también con la posibilidad de que puedan ocurrir alguna llovizna o algún chaparrón aislado y bastante ventoso del sur. La estima, para los próximos días, prácticamente para casi toda la semana, buen tiempo, excepto el sábado próximo. El sábado próximo podemos tener alguna inestabilidad o algún chaparrón aislado, mejora rápidamente, y el próximo domingo, Día del Niño, se espera buen tiempo soleado con vientos del sur. Cualquier pregunta que tenga, el director Juan Isaguirre, para su amplia audiencia de radio total en la histórica ciudad de Uruguay y en toda la zona de influencia, el gusto en responderle desde Urdina Rhein, estación meteorológica hidráulica. Sí, Eduardo, cómo no. Usted lo mencionó el viernes, de alguna manera, que vamos a entrar en periodos de cambios, no diría repentinos, pero breves, y creo que tenemos una muestra ahora, o entre hoy y mañana, y otra entre sábado y domingo. Claro, pero... Es decir, que pasamos de buen tiempo, repentinamente, a un cambio de alguna precipitación, que no sería importante, pero que... Sí, pero no sé si... Lo que yo le dije era que el día que puede haber alguna precipitación o algún chaparrón aislado es el sábado, mejorando por la noche, y el domingo, con buen tiempo. Sí, exactamente. Sí. Y usted no tiene para esta noche, entonces, esa... Ah, para esta noche, sí. Ah, por eso le digo. Ah, yo tendría el próximo sábado. No, no, no. Esta noche, a partir de la tarde, hoy a partir de la tarde comienza a nublarse, aumenta la velocidad del viento, y también la inestabilidad. Esto puede traer algún chaparrón o alguna llovizna aislada. No va a ser significativa, pero es probable que ocurra en la noche y hacia la madrugada. Exactamente. Bueno, coincidimos entonces. Eduardo, muchas gracias. Que tenga una buena semana, Dios mediante. Lo mejor para ustedes y la audiencia. Muchas gracias. Bueno, desde la Oficina Agrometeorológica Hidráulica de la Municipalidad de Urdina, Rhein, hemos escuchado a don Eduardo Auberg. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI. La Asociación Bancaria